ok cómo están qué tal vamos entonces con la segunda parte de warplanes duke fight disculpen que no haya podido hacer un directo bueno es un poco complicado pero he querido grabar algunos videitos para compartirles estábamos con alemania y bueno sobre el messermich y sobre el otro a ver vamos a ver líder de escuadrón acabamos de recibir información sobre tu próxima misión procede a la reunión informativa ok un ratito entonces tengo una misión que cumplir a ver ok vamos al hangar tengo en este momento dos aviones quiero ver si los puedo mejorar de repente puedo mojar un poquito la resistencia de la armadura del avión ok lo pude mejorar se queda un poquito más probablemente la referencia de refrigeración de ametralladora ahí está ok henshell hs 129 v2 r2 tengo en este momento y tengo pues al messermich bf 109 4 con alguna pequeña mejora vamos con las misiones vamos entonces con la primera ronda de emisiones estoy en la primera ronda vamos entonces ok el general james guderian tiene una tarea urgente para nosotros nuestra inteligencia encontró un grupo de camiones de munición enemigos el asalto rápido debería eliminarlo fácilmente toma todos los bombarderos que tienes lo necesitarás para esta operación bien entonces vamos a empezar con la primera misión que es la misión defensiva vamos vamos y 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 vamos entonces con la misión quizás le va a dejar voy a dejar al bombardero haciendo lo suyo y yo me voy a encargar de los cazas vamos a intentar destruir uno pues ahí está ya está vamos y vamos a ver un ishak ahí está a ver listo ok uno menos vamos entonces ok vamos a ver ya está vamos a ver entonces ahí está a ver a ver y nos seguimos que le voy a despejar el camino entonces vamos a seguir la teoría despejando el camino al al bombardero para que haga lo suyo ok son camiones así que podemos también de repente ahí está uno menos ya me tocará el Stuka me tocará el Stuka vamos a ver ahí está el Messermich haciendo lo suyo uno menos ok y acá pues los cazas que están protegiendo los Ishak digamos que es la versión básica luego el Ishak fue potenciado un avión alemán pues vale por cinco aviones rusos pero recuerden que los rusos ganaron por cantidad más que por calidad estrategias hay de todo tipo ahí está uno menos ok están persiguiendo al vamos a ver vamos a ver ahí está y listo entonces vamos ok bueno como son de munición no es tan difícil ahí está señores el Messermich uy vienen cuatro más vamos a permanecer la misión y vámonos y vamos a hacerlo disparar pues no vamos a hacerlo pelear uy son son varios vamos vamos uuuh Messermich ahí está listo ok vamos a tener que entrar al combate con el bombardero listo ya está vamos vienen cuatro más cinco wow y vamos ay 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 ok wow bueno es de mérito el Messermich a su historia ¿no? un avión muy potente no muy manejable en realidad vámonos ok eso está demorando más de lo pensado ahí está vamos entonces ok vamos ok vamos a ver cuántos ahí está listo vamos vamos a ver uno más uno más uno más uno más uno más uno más chao eso es ahí está el poderoso ok cuatro quedan cuatro vamos vamos que no me ayuda mucho el 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 enkel aunque distraíale de mí eso es bueno ¿no? de hecho los casos están hechos para atacar pues a los ah todo debo con chocar ok vamos listo uno más uno más ok vamos quedan dos quedan dos quedan dos quedan dos siempre los últimos dos son los más difíciles No lo han dañado Eso Puedes expandir tu escuadrón Comprando aviones nuevos Ve al hangar y compre un avión nuevo tú solo Puede elegir cualquier avión con un valor de hasta 230 Oro de forma gratuita Como recompensa por salvar nuestra base Ajá Ya tengo mi recompensa Y me voy Ok, me están dando un avión extra De regalo Este es gratis O un bombardero Puede ser, a ver, el BF-109 No, vamos a coger un Este es un avión en picado Vamos a coger un avión en picado Ahí está, el Focke-Wolf FE Ya está Listo Listo Entonces Compra gratis Ya está Excelente opción del Duvalo Leader El nuevo avión ha sido entregado a nuestro hangar Ahora está solo Estoy seguro de que bajo tu mando este escuadrón cambiará las mareas de la guerra Buena suerte Ok, entonces tengo ya el Focke-Wolf BFW-190 Ok, listo, he terminado la primera misión Entonces tengo un poquito de oro Voy a seguir mejorando entonces mi Messermich Ahí lo mejoro un poquito más Ya está Y vamos a ver entonces Tengo que tener los tres listos para volar Vamos a ver si puedo hacer la siguiente misión más rápida Ya hice la ofensiva Ahora me toca la defensiva El mariscal de campo Erwin Rommel necesita vuestra ayuda para una tarea de alta prioridad Estamos fortaleciendo nuestra posición rodeándola de pilas antiaéreas Todavía no están en pleno funcionamiento y tenemos informes de aviones enemigos que se dirigen hacia ellos Sabes qué hacer Ubicación Alemania, Lixburg, Pueblo Objetivo, proteger defensas Destruir el escuadrón de bombarderos Y destruir el escuadrón de combatientes Muy bien, entonces vamos con la misión La misión, esta vez la primera fue ofensiva La segunda, la primera fue ofensiva La segunda es defensiva Ok, ya tengo tres aviones Entonces Bien, entonces vamos a ponerlos a todos en modo ataque Ahí está El Fouk Que es un avión picado, si no me equivoco Si no me equivoco, no sé Ahorita no me acuerdo Me parece por el diseño, pero ya Bien, ahí están los bombarderos Vamos por los bombarderos Que son los más peligrosos No dejar que Ok, listo Vamos por otro bombardero Que no nos destruyan Vamos Eso Listo Ok, dos bombarderos menos Y Ok Ok, hay dos más Ok, buen trabajo Están haciendo las mantiaéreas Vamos a ver Listo Vamos a ver Vamos a despejar el cielo Ok Todavía no está al 100% En ese Messermich O sea Los bombarderos son muy letales Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Vamos No, no quiero perder la misión Vamos Esto Listo Falta uno Falta uno Falta uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene Que no te acerques 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 Vamos Eso Vamos 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 Es acabo Listo Vamos por los combatientes Vamos por los combatientes Ahí está Listo Vamos por los combatientes Esta vez somos tres aviones No es el bombardero que nos está ayudando No Con la cobertura De las antiaéreas Ok Vamos Uno más Vamos Uno más Ok Vamos por él Vamos por él Creo que ya está Sí Ya lo van a despachar ahorita Eso Listo Vamos con el segundo grupo Son tres grupos más Todavía faltan de aviones Vamos a ver qué tanto podemos Qué tanto podemos hacer Ok Once minutos Once minutos Y dos misiones Ganadas Vamos entonces A ver cómo están Sí Hay daño Pero no No significativo Vamos Mésermich Y Vamos a ver Ok Ahí comienzan los ataques Lo están persiguiendo No sé si lo puedo cubrir Vamos Vamos Esforzando la máquina Ahí Que llevo Técnicamente no es buena idea Mandar el bombardero ¿No? Pero Necesito Ayuda Pues ¿No? Entonces Me ayuda Mucho Ahí está Vamos Uno más Uno más Eso Vamos Dos más Dos más Dos más Dos más Técnicamente no es más Dos más Vamos Vamos Eso Oh no te vayas No te vayas Eso es Listo Vamos por el octavo Vamos por el octavo Vamos por el octavo Casi me estrello Ok La idea es que no se acerquen al Así es Ok Ya voy a terminar Desde la segunda Misión Son cuatro Me he propuesto Mandar un videito Por cada misión Algunas son más largas Que otras ¿No? Ahí está Yo creo que con un par de aviones más Me encanta porque puedes llevar aviones también a la batalla ¿No? O sea no solamente es uno Ok Ahí está Ahí están los tijas que caen como moscas En la vida real Las primeras En la primera fase de la guerra Esto pasaba pues ¿No? Ahora el detalle es Que Y también pasaba con los tanques ¿No? Los tanques Ahora una cosa también que tenían Los rusos Los tanques eran bien manejables Los aviones también Máquinas fáciles De manejar No muy potentes Pero la cantidad Ganaba la calidad ¿No? Ah Casi me estrello Casi me estrello Casi me estrello Uf Eso Ayudarme Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Ahí ustedes lo ven El mesermich ¿No? Ok ¿Qué les parece si probamos el foco? Ahí para que ustedes vean Un cambio Acá hay un cambio ¿No? Ahí está el foco Ahí está Un poco más pequeño ¿No? Las alas parecidas Bueno Las alas tienen otra forma Y vamos entonces Ok Vamos Bueno todavía no está mejorado Ok Bien Ahí Por el segundo Bien Por el segundo disparo También he hecho un video del foco Todavía no Ahí está Listo Ok Vamos por el tercero Ya está Yo creo que ya Uuuu Ya está Bien Vamos a reclamar la recompensa Muy bien Bien Entonces tengo Aquí tengo mi base Tengo mi base Ahí está con los zeppelins Con las cosas que he conseguido Ok Estos son los logros Estos son el banco suizo Ok Esto es para el juego ¿No? Para poderle meterle un poco de dinero El modo premium Que tiene también algunas cuestiones El oro extra También que puedes conseguir Una serie de cosas También ventajas ¿No? Bien Entonces Podemos ir A las misiones Ahí estamos en el hangar Ok Todavía me falta para poder comprar El Stuka El Gustav O el BF-110 Vamos por la tercera misión ¿No? Ahí está Vamos por la tercera misión Misión naval Vamos Ok El Gross Admiral Kars Donitz Tiene una nueva misión Para nosotros Las embarcaciones enemigas Con fuertes baterías Antiaéreas Han sido detectadas En la zona Pueden ser problemáticos Para nuestras fuerzas Deberías encargarme Deberías encargarte De ellas Ubicación Alemania Río Treib Objetivo Destruir botes Bien Bien Entonces vamos Pero que les parece Si vamos mejorando Los aviones ¿No? Vamos a perfeccionar Vamos a mejorar El Creo que el bombardero Nos toca mejorarlo Vamos a mejorarlo Ok Porque lo vamos a necesitar Vamos a mejorar También La potencia del motor Yo creo que ya Y un poquito La refrigeración del motor ¿No? Ya está Bien Creo que nada más Por ahora Ahí tenemos Ok 8 bombas Está bien 8 bombas Yo creo que está bien Después Tenemos al Wolf Que es un caza No En realidad es un caza Un caza ligero Si Y nos vamos A la misión naval Vamos Ok En este caso Si Me conviene Usar El Henshell Ahí está El Henshell Bueno muchachos Lo dejo Al Messermich Y al Folk Wolf Que se encargue De lo demás Ok Voy a Tomar altura Vamos Entonces Ojalá que esta misión Sea rápida Vamos A ver Uh Uh Uy Ay Uy Ay Ay Giraron Se dieron cuenta Se dieron cuenta Y Vamos a girar Ok Vamos a girar Vamos a ver Cuanto daño Podemos hacer Ok Están disparando Obviamente Obviamente Y Aquí viene El asunto No Nos ponemos En la zona alta Son botas Que se están Defendiendo Tienen Tienen Antiaéreas Así que Ok Ya destruí Tres Ya destruí Tres Y los Me están Ok Están haciendo Lo suyo De los casas Hay uno más Eso O que me están cubriendo Bien los casas En buena hora Me están dando el tiempo Para poder destruir No le están dejando acercarse Ok vamos Entonces me quedan dos botes Y luego A encargarnos de los casas Vamos a encargarnos de los casas Los urricans son muy peligrosos Cuando te tocan Ok Uno Y dos Uy no le di a nadie No le di a nadie No le di No le di Vamos a ver si puedo Eso Ahí están los Son los disparos de cañón Y acabo de perder A un Bueno un avión Que ha tenido que regresar A la base Y eso es lo que tenía que hacer Ok vamos a destruir Vamos a destruir Uuuu 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 Casi me voy Casi me voy Casi me voy Casi me voy Ahí está Que maestro Vamos a ver En la misión Ok Bien Hacer lo que tengamos que hacer Vamos con el Mercer Mitch Ok Si Está regresando a la base Antes que lo terminen de destruir Ok Ay dios Un 7 Yo pensé que eran Era Era No pero Hay que hacerlo completo Pues Pero Me cubrió muy bien Me cubrió muy bien Tuvo que regresar a la base Tuvo que regresar a la base Son los surricans Si no me equivoco Si Uuuu Me están persiguiendo Me están persiguiendo Vamos Eso Porque quedan 4 enemigos Que buen trabajo Que buen trabajo La vigiaria de Poder que tiene El Mercer Mitch Ya es perfeccionado Mejorado Y Bien Buen trabajo Del bombardero También Ahí está Ahí está No pues 4 más No seas malo Ya va 22 minutos Que abuso Que abuso Vamos a la visión Regresa 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 Ok Cuanto me ayudaría Y ahí tengo que mejorarlo Definitivamente Para la siguiente misión La misión premium Si ya es otro Otro level Ok Ok Vamos Ahí está Y Eso Ok Nos quedan 2 Y Esto ha sido un gran trabajo El bombardero Ya ha mejorado Un poquito Bueno Algunas mejoras No al máximo Ya está Ya está Dime que 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 ya está Eso Bien Entonces seguimos Con la Las misiones Ok Ya tengo los 3 Y yo creo que al Wolf Vamos a mejorarlo un poco Tenemos que Vamos a darle un poquito Más de resistencia Ok 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 No tengo Y que tal Si mejoramos aquí Ya está Ok Las series de tripulación No lo tengo aquí Ya está Creo que ya Si Ahí están los 3 Vamos entonces Ahora si A la misión premium Y con eso Cerramos nuestro video El general Haynes Guderian Tiene una tarea urgente Para nosotros Tenemos información Sobre la ubicación De un convoy De combustible Enemigo No hay tiempo Que perder Destruyelo A toda costa Hay que destruir El convoy De combustible Ok Muy bien Entonces ahí Con la imagen Ahí está Foxwolf FW190 Nos vamos A la misión premium Vamos Entonces Vamos a ordenarnos Vamos a usar A las casas Y Yo voy a encargarme Del convoy De combustible Menuda situación Ok Vamos por El convoy De combustible Y los casas Van a ir A hacer su trabajo Ok Vamos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hoy no destruí Ninguno Uy Que malo Que malo Bueno Que malo No Eso estuvo cerca Ahí está Ay 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 Son Antiaéreas Son vehículos Antiaéreos Pero vamos Primero Con lo primero Ya están Vámonos 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 Están escuchando Bien Están escuchando bien Ahí mis casas Wow Están haciendo lo que pueden Ok Aguante 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 Vamos a terminar Ahí con estas Antiaéreas Que son un dolor De cabeza Para las casas Se acabó Vamos con el Messermich Vamos Con el Wolf Listo Ok Es un Casa que también Puede destruir Objetivos En tierra A diferencia Del Messermich Que es un Casa puro No Ahí está Listo Ahí está Ahí está La diferencia No Listo Que buena Y están Que lo persiguen Vamos 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 a ayudar Antes que lo Derriben Que hermoso Me Destruyeron O sea que Tengo que reiniciar La misión Que horrible Que estrés Esto es Un gran Estrés Un verdadero Estrés Ya Acá fue mejor Hoy que horrible Yo solo espero No perder esta vez Si ya sé Vamos Listo Entonces Objetivos de tierra Destruidos Vámonos Vamos Vamos a resolver Rápido Esto Vamos a resolver Esto Rápido Uy Me quedó Uno del convoy No pues Se me escapó Se me escapó Adiós Terminemos Terminemos con esto Vayámonos a casa Vámonos No es justo Voy a matar Bueno Bueno Vamos 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 Entonces Falta poquito Eso No Faltan cuatro ¿Por qué? Faltan cuatro ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado 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 Adiós No choques No choques No choques Eso Vamos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan dos Están Están Y Falta uno No pues En serio Asu Tremendo avión Bueno Me comentaron Por ahí Que Las misiones Más difíciles Con este Con este juego Con este Con Alemania Y si Pues demoran Un poquito más Las misiones Con Inglaterra O con otros Son mucho Más sencillas Ok Vamos Entonces Quedan dos Vamos A toda Velocidad Terminemos Con esto Un Hurricán Chao Hurricán Si son Un poquito Más complicados Los Hurricán Son un poquito Más resistentes Ok Se acabó Listo Bien Ok Entonces Ya está Hemos completado Ahí tenemos Nuestros aviones El BF109 El HSB2 Este me gusta Este avión Está buena Está suculento Y vamos A ir mejorando Ok Vamos mejorando La potencia Del avión Ahí está Y Creo que También Améritas Hacer algunas Mejoras Sabemos A completar Algunas mejoras Aquí Aprovechando Lo que tenemos Ahí estamos Yo creo Que ya Y Vamos a seguir Perfeccionando El Messervich Perfeccionación Del motor Yo creo Que sí Ya está Listo Ok Entonces Con Ahí está Uno, dos y tres Los tres aviones Esta es La misión Ahí ustedes La pueden ver Entonces ya Ahí estamos Así que Hemos completado La misión Uno La misión Uno De Warplanes Nos queda La segunda ronda De misiones Ahí hay una emergencia Pero no la voy a hacer Ahorita La voy a hacer después Ok Listo Ahí estamos Bueno Cuídense mucho Recuerden Que en videos Videojuegos e historia A ver De nuevo Un saludo A todos aquellos Que están viendo Mi canal Y recuerden Que videojuegos e historia Pueden hacer una Excelente combinación Gracias por ver este video Más largo de lo normal Para hacer aviones Pero Vale la pena Estuvo muy divertido En lo personal Cuando puedas Darle una vuelta A Warplanes To Fight Y si deseas Jugar en línea Con el Online Combat Chau